Aprendamos cómo hacer preguntas y respuestas cortas usando al verbo to be. Esta es la lección 29 del curso de inglés para principiantes. Si deseas ver el curso completo y descargar la guía de estudio de esta lección, puedes seguir los enlaces que están en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Todas estas son oraciones afirmativas. Affirmative sentences. De primero tenemos a los pronombres personales. Subject pronouns. Luego tenemos al verbo to be. Am, is, are. Y por último el complemento de la oración. Complement. Hagamos yes, no questions. Estas preguntas se llaman así porque la respuesta puede ser sí o no. Y para hacerlas es súper fácil. De primero vamos a colocar al verbo to be al inicio de la oración. Queda así. Y luego agregamos un signo de interrogación. El que va al final. Recuerda que en inglés solo usamos un signo de interrogación. Ahora aprendamos cómo hacer respuestas cortas. Short answers. Si estamos teniendo una conversación podemos usar estas combinaciones. Esto lo vamos a usar durante el resto del curso. Así que es muy importante que las aprendas. Si la pregunta es con I, la respuesta es con I, la respuesta es con you. Si la pregunta es con you, pero you en singular, respondemos con I. Si la pregunta es con we, respondemos con we. Y si la pregunta es con they, respondemos con they. Con estos ejemplos te va a quedar más claro. Yo estoy en la zapatería. En esta pregunta es con I, la respuesta es con I, la respuesta es con I. Y si la pregunta es con I, ¿cómo respondemos? ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? Si la pregunta es con I, respondemos con you. Yes, you are. Yes, you are. Am I in the shoe store? Yes, you are. ¿Yo estoy en la zapatería? Sí. Como es una respuesta corta, la traducción es únicamente sí. Estamos dando a entender que sí. Tú estás ahí. Con las respuestas cortas afirmativas, no podemos usar contracciones. Únicamente la forma completa. Yes, you are. También puedes responder de forma negativa. No, you are not. Am I in the shoe store? No, you are not. ¿Yo estoy en la zapatería? Como es una respuesta corta, la traducción es únicamente no. No, pero estamos dando a entender que no, tú no estás ahí. Con las respuestas cortas negativas, sí podemos usar contracciones. Están permitidas. Opción 1. You're. No, you're not. Recuerda que con las contracciones, el significado es el mismo. No cambia. Opción 2. Aren't. No, you aren't. Number 2. Yes, no question. Is Julie in the jewelry shop? ¿Julie está en la joyería? Julie. ¿Cómo podemos sustituir esto con un pronombre personal? She. Nos estamos refiriendo a ella. Y si la pregunta es con she, ¿con qué respondemos? Con she. En este caso, no cambia. Ella está en la joyería. Sí. Estamos dando a entender que sí. Ella está ahí. Como esta es una respuesta corta, afirmativa, no podemos usar contracciones. Están prohibidas. También puedes responder de forma negativa. No, she is not. Is she in the jewelry shop? No, she is not. ¿Ella está en la joyería? No, ella no está ahí. Con las respuestas cortas negativas, las contracciones sí están permitidas. Opción uno, she's. No, she is not. Opción dos, isn't. No, she isn't. Number three. Yes, no question. Are Mr. and Mrs. Jones in the bookstore? ¿El señor y la señora Jones están en la librería? Mr. and Mrs. Jones. ¿Cómo puedes sustituir esto con un pronombre personal? They. Nos estamos refiriendo a ellos. Y si la pregunta es con they, ¿con qué respondemos? ¿Qué podemos usar? They. Si la pregunta es con they, la respuesta es también con they. No cambia. Yes, they are. Are they in the bookstore? Yes, they are. ¿Ellos están en la librería? Sí. Sí, ellos están ahí. Recuerda que en las respuestas cortas afirmativas, las contracciones están prohibidas. No se pueden usar. Ahora veamos la respuesta negativa. No, they are not. Are they in the bookstore? No, they are not. ¿Ellos están en la librería? No. No, ellos no están ahí. En las respuestas cortas negativas, las contracciones sí están permitidas. Opción uno. Opción uno. They're. No, they're not. Opción dos. Aren't. No, they aren't. Yes, no question. Are you and Betty in the dessert shop? ¿Tú y Betty están en la tienda de postres? You and Betty. ¿Cómo podemos substituir esto con un pronombre personal? En este caso, nos estamos refiriendo a ti y a Betty. Es decir, a ustedes. You en plural. Ustedes. Y si la pregunta es con you, pero you en plural, ¿con qué respondemos? Con we. Si la pregunta es con you en plural, la respuesta es con we. Yes, we are. Yes, we are. Are you in the dessert shop? Yes, we are. ¿Ustedes están en la tienda de postres? Sí. Sí, nosotros estamos ahí. Recuerda, con las respuestas cortas afirmativas, las contracciones están prohibidas. Ahora veamos la respuesta negativa. No, we are not. No, we are not. Are you in the dessert shop? No, we are not. ¿Ustedes están en la tienda de postres? No. No, nosotros no estamos ahí. En las respuestas cortas negativas, las contracciones sí están permitidas. ¿Opción uno? No, we are not. ¿Opción dos? Aren't. No, we aren't. Yes, no question. Is Mr. Lewis in the repair shop? ¿El señor Lewis está en la tienda de reparaciones? Mr. Lewis. ¿Cómo podemos sustituir esto con un pronombre personal? He. Nos estamos refiriendo a él, al señor Lewis. Y si la pregunta es con he, ¿con qué respondemos? Con he, en este caso, no cambia. Yes, he is. Yes, he is. Is he in the repair shop? Yes, he is. ¿Él está en la tienda de reparaciones? Sí. Sí, él está ahí. Recuerda, si es una respuesta corta afirmativa, las contracciones están prohibidas. Ahora veamos la respuesta corta negativa. No, he is not. No, he is not. Is he in the repair shop? No, he is not. ¿Él está en la tienda de reparaciones? No. No, él no está ahí. Con las respuestas cortas negativas, las contracciones sí están permitidas. Opción uno. He's. No, he is not. Opción dos. Isn't. No, he isn't. Yes, no question. Are you in the toy store? ¿Tú estás en la juguetería? En esta pregunta estamos usando you. Pero, ¿qué será? You en singular o you en plural. Si te das cuenta en la imagen hay solo una persona. Entonces es you en singular. Y si la pregunta es con you en singular, la respuesta tiene que ser con I. ¿Tú estás en la juguetería? Sí. Sí, yo estoy ahí. Recuerda, si es una respuesta corta afirmativa, las contracciones están prohibidas. Ahora veamos la forma negativa. No, I am not. No, I am not. Are you in the toy store? No, I am not. ¿Tú estás en la juguetería? No. No, yo no estoy ahí. Como es una respuesta corta negativa, las contracciones sí están permitidas. Aquí tenemos solo una opción. ¿El osito de peluche está en la tienda de regalos? ¿Cómo podemos sustituir esto con un pronombre personal? Como nos estamos refiriendo a un objeto, podemos usar it. ¿Is it in the gift shop? Y si la pregunta es con it, ¿con qué respondemos? En este caso, no cambia. Es lo mismo. Yes, it is. Yes, it is. ¿Is it in the gift shop? Yes, it is. ¿Está en la tienda de regalos? Sí. Sí, está ahí. Recuerda, si es una respuesta corta afirmativa, las contracciones están prohibidas. Ahora veamos la respuesta negativa. No, it is not. ¿Is it in the gift shop? No, it is not. ¿Está en la tienda de regalos? No. No, no está ahí. Como esta es una respuesta corta negativa, las contracciones sí, sí están permitidas. Opción uno. It's. No, it's not. Opción dos. Isn't. No, it isn't. Yes, no question. Are we in the flower shop? ¿Nosotros estamos en la floristería? En esta pregunta estamos usando we. Entonces, ¿con qué respondemos? Si la pregunta es con we, la respuesta es con you. Yes, you are. Yes, you are. Are we in the flower shop? Yes, you are. ¿Nosotros estamos en la floristería? Sí. Sí, ustedes están ahí. Recuerda que si es una respuesta corta, afirmativa, no podemos usar contracciones. Están prohibidas. Ahora veamos la respuesta negativa. No, you are not. No, you are not. Are we in the flower shop? No, you are not. ¿Nosotros estamos en la floristería? No. No, ustedes no están ahí. Con las respuestas cortas negativas, sí podemos usar contracciones. Opción uno. You're. No, you're not. Opción dos. Aren't. No, you aren't. En los comentarios que están aquí abajo, escribe una yes, no question y una short answer. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.